¿Qué es la resolución de la isla de Muisne? Al gobierno autónomo descentralizado municipal para que tomen acciones y las medidas técnicas, administrativas y judiciales para precautelar los derechos humanos de las poblaciones. Es decir, el problema es que todavía esto, como es nuevo, todavía no se ha hablado que qué nomás va a restringir. Y esto es lo que la población realmente quiere saber. Una de esas cosas es si se restringe el derecho a la propiedad. Por ejemplo, si esto nos va a permitir que la población pueda vender sus propiedades, pueda acceder a créditos o no. De esto no se habla. Pero como dice que no se afecta a derechos económicos, sociales y culturales, entre los económicos estaría mantener el derecho a la propiedad, que sería lo más importante. Entonces, creemos que la población es la que tiene que tomar todas las acciones para exigir cuáles son sus derechos que van a ser lesionados por mantener la declaratoria de riesgo a la isla de Muisne. Pero también, qué otras prioridades va a establecer los distintos niveles de gobierno para que no se supriman los derechos fundamentales de la población. Segundo, también nosotros, qué bueno que ustedes han venido, queríamos también invitarles. Hay una convocatoria de la Defensoría del Pueblo a la presentación de ensayos sobre la violencia contra las mujeres y niños en el Ecuador. Todos sabemos que este es un problema que ataca a todo el Ecuador. Entonces, este es el momento, creo que nuestras escritoras, nuestros escritores, todos los que hacen cultura en Esmeraldas, participen en esta presentando un ensayo con este tema. Violencia contra las mujeres y niñas en el Ecuador, que debe ser presentado hasta el 31 de mayo del año 2019. Las bases del concurso están en la página web de la Defensoría del Pueblo o, de lo contrario, pueden venir acá a la delegación para explicarles cuáles son las bases del concurso. No son complicadas estas bases, pero va a servir para que tengamos por lo menos un ensayo desde la provincia de Esmeraldas que participe en un concurso a nivel nacional. Seguramente tendremos una muy buena representación porque es una problemática que la estamos viviendo día a día. En los próximos días se habla de la presencia ya de una ministra o una defensora del pueblo titular a nivel nacional, no transitoria, sino titular. ¿Están preparados para la transición de este ejercicio, de estas instituciones? Sí, precisamente desde febrero ya se han hecho reuniones de trabajo, tanto con la señora defensora del pueblo, doctora Gina Benavides y todos los delegados provinciales, para hacer esta transición. Estamos realmente ya delegando las actividades que hacemos propias ya a los funcionarios de carrera porque eso es importante, que los funcionarios de carrera se queden a cargo de nuevas actividades que creó la Defensoría del Pueblo. Por lo menos una de ellas es que se fortalezca el Consejo de Defensores y Defensoras que existe en la provincia de Esmeraldas. Esto es muy importante, entonces ya quedan funcionarios de la delegación en esta área. También se está haciendo, se van a implementar pronto los sistemas de alertas tempranas, en especial en la zona de frontera. Esto nos va a permitir también que todas las instituciones con competencia, como también los Consejos de Defensores y Defensoras, sepamos cómo alertar cuando hay una violación a los derechos humanos y a los de la naturaleza en la zona norte. Se está trabajando y se están implementando. Aquí ya trabajamos con el Consejo de Defensores unas rutas de alerta, pero estamos recién trabajando. Entonces esto hay que perfeccionarle, socializarle con más instituciones y luego sacar una ruta muy bien realizada para que todos sepan cómo se actúa en caso de una alerta. Comunicar a tal ministerio, a tal persona, tener los números de contacto de las personas que van a recibir la alerta, saber qué instituciones participan en las alertas y qué funciones tienen. Esto es muy interesante realmente porque no tenemos esto. Es como un 9-11, pero en violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Es muy importante tener este sistema.